Cuando no sepan qué hacer, hagan. Hacer mueve y el moverse en el movimiento descubren qué es lo que quieren. Lo más importante, si estás con ganas de soñar, es que lo hagas con todo. No tuve la suerte de tener a esta universidad cuando decidí ser diseñador de moda. Emprender es ir hacia adelante, es crear, es crecer. La Universidad de Palermo es innovación, tendencia. Me encanta venir acá porque acá es donde se respira diseño. Nunca dejen de golpear puertas. Hay que llevarse el mundo por delante, sin duda. Considero que el diseño argentino lo hacemos todos. Creo que eso es importante, que nos unamos para poder generar y seguir este camino que elegimos. Hagan ustedes la tendencia, creen, aprovechen todo lo que les enseñan acá en la Facultad, que es increíble. Acuérdense siempre que hay que estar preparados porque uno nunca sabe cuándo nos va a llegar la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!